Yo quiero hacerte una última pregunta y para pues, quisiera uno no terminar, pero tenemos que terminar. Gabriel, a veces uno cree que el problema es mío o la situación o mi hijo rebelde es mi hijo rebelde, yo lo tengo en mi casa, yo no le estoy haciendo daño a mi vecino, o mi niña que no me hace caso es en mi casa, yo no le estoy haciendo daño a mi vecino, o mi hijo que se la pasa cuatro horas pegado en el computador es mi hijo, yo no le estoy haciendo daño a mi vecino. Yo quería preguntarte, todas estas situaciones tempranas, que no son un problema evidente todavía, no es un problema grande, cuando yo hablo con los empresarios, hablándoles sobre este proyecto, yo les digo, es que si usted se parte una mano, usted ve el brazo partido, pero como usted lo que le pasa en su corazón, lo que le pasa en su cabeza, pues no se evidencia tan fácilmente, entonces por eso nos cuesta como más trabajo trabajar sobre, es más difícil, perdón, trabajar sobre ello. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el impacto a nivel de comunidad, Gabriel? Porque es que finalmente el niño que está en mi casa cuatro horas es mi hijo, ¿por qué te tiene que afectar a ti? A ver, nosotros somos sociables por naturaleza, y entonces la familia hace parte de la sociedad, y uno como persona hace parte de la familia, lo que le sucede a la persona le va a afectar a la familia, y lo que sucede a la familia le va a afectar a la sociedad, por eso nosotros vivimos en un estado democrático, donde existen leyes, pero también existen estrategias para ayudar a mejorar, que a veces puede ser la cura peor que la enfermedad, como sucede por decir algo con el sistema de responsabilidad penal, mandar a los muchachos a jugar es claré. Eso, la verdad, siete años y medio que llevé a cargo del centro transitorio del sistema de responsabilidad penal, me llevaron a concluir muchísimas cosas, y lo único que digo es que un hijo que no es reprendido, que no es educado, a tiempo, es un hijo que va a hacer problemas a la sociedad, y la sociedad lo único que le puede ofrecer son dos cosas. O le busca una solución real al problema, o simplemente entra al sistema de responsabilidad penal. O sea, la cárcel, en palabras... Desafortunadamente, porque eso es lo que nos lleva a nosotros del sistema. O sea, discúlpame Gabriel, yo te interpreto que la conclusión que tú has sacado del tiempo que llevas en los hogares transitorios, Bueno, entiendo que un hogar transitorio es cuando un menor de edad comete una falta, lo llevan al hogar que tú manejas, mientras se le soluciona la situación, ¿es correcto? Ok. Entonces, en esta observación que tú has hecho, entiendo que has concluido que son en la mayoría niños que no han sido reprendidos. No han sido reprendidos, que las familias no le han buscado la solución a tiempo. Y entonces al muchacho se le vuelve un problema a la sociedad. Y ese problema a la sociedad, ¿con qué se hace? Miren el nuevo código de policía y convivencia. Hoy en día la policía tiene muchísima, muchísima fuerza para subsanar las cosas, pero también va a afectar a muchas familias. Entonces, ayer precisamente estaba en Bucaramanga, visitando comunidad terapéutica Nuevos Horizontes, del dragoneante Heriberto. ¿Y qué sucede? Que estuvimos en todos los patios de la cárcel modelo, y en su mayoría todos son menores de 26 años, en su mayoría. Entonces a uno le da tristeza ver muchachos botados ahí en el colchón, porque todos los patios están llenos, es que está saturada la cárcel. Y a uno le da tristeza porque esos muchachos allá encerrados no están haciendo nada. ¿Y cómo van a salir? Y de pronto si están allá por una manera de algo que no hicieron, por una inocencia, porque sabemos realistas que mucha gente llega allá, entonces va a salir resentido. ¿Y resentido con quién? Con la sociedad. Entonces, ¿qué clase de sociedad es la que nosotros estamos generando? Por eso es que es muy importante que las administraciones municipales apoyen a organizaciones como las de nosotros, porque nosotros queremos hacer que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean personas que se preparen día a día para que sean una mejor sociedad. Comunidad de Barichara, aquí estamos. De verdad quiero decirlo desde lo más profundo de mi corazón, no ha sido un tema fácil, porque a veces es muy difícil hablar de lo que uno no sabe y lo que uno no conoce, y por eso es que es mejor hacerse loco. Pero como era un tema que teníamos que abordar, y tal vez más adelante tengamos más herramientas para poder seguir invitando, o que Gabriel nos pueda seguir acompañando, porque, vuelvo y digo, no podemos hacernos ajenos. Entonces, creemos en la fundación que si nos unimos, y si fortalecemos, y si hacemos algo a tiempo, pues nuestros hijos no van a llegar a vivir situaciones como las que nos está describiendo Gabriel, porque es aterrador. Yo quiero pensar que eso no me va a pasar a mí nunca con mis tres hijos. Quiero pensarlo de corazón, pero también me hago un cuestionamiento profundo y me digo a mí misma, ¿y qué pasa si me equivoco en algo? ¿Qué pasa si no lo hago bien? También quiero prepararme para eso. Entonces, esto, aquí estamos, aceptamos sus sugerencias, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Lo que estamos haciendo con el canal, lo estamos haciendo desde nuestra escasa sabiduría, pero con todo el corazón. Agradecemos a las personas que nos apoyan, agradecemos al taller de oficios que nos abre el espacio para poder sentarnos aquí a conversar, agradecemos a todos los que están allá detrás escuchándonos, y de verdad, de verdad, de parte de Elizabeth, Alba y yo, les queremos decir que somos conscientes que solo en nuestras manos, en nuestros niños chiquitos, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, tenemos la herramienta para que tengamos una más bonita sociedad, una más bonita barichara. A mí no me preocupa ni le echo la culpa siempre a lo externo, ¿no? Es que mi hija es así porque tiene una amiga, es que mi hijo es así porque el profesor. Yo sé que esas cosas influyen, yo soy educadora, yo sé que eso repercute, pero en este momento estamos queriéndole llegar, es que cuando usted cierra la puerta, usted se queda con sus hijos, ahí es donde usted tiene todo el potencial para hacer niños y jóvenes más felices. Permítanos desde la fundación acompañarlos, ustedes saben que tienen nuestros programas abiertos, todos los deportes están a su disposición, en este momento la alcaldía municipal también se ha vinculado para poder incorporar otras modalidades deportivas, entonces haga la tarea, padre de familia, involúcrese, yo estoy segura que si lo hacemos juntos somos capaces. Gabriel dijo algo también muy bonito y es la parte espiritual, no quiero ponerle un tinte religioso a nuestro programa, pero sí somos conscientes que sin la ayuda de Dios no somos capaces. Hay una partecita que dice, si al que ama a Dios, todo le es para bien, hasta lo difícil le es para bien. Entonces transformemos estas situaciones que a veces no son tan fáciles en cosas bonitas, en sonrisas, en amores, en acompañamiento. Yo te cuento un dato curioso, nosotros tenemos un niño que viene de Santa Elena, un niño de seis años, viene dos días a la semana a inglés y el papá lo acompaña o la mamá lo acompaña y se quedan ahí en todas las clases. Yo cuando el niño llegó, Gabriel, yo dije, este niño va a durar una clase o dos clases porque qué papá se va a aguantar ese trote, pero hay una convicción de parte de esos papás y es súper emocionante. Conozco un niño que el papá lo llevaba a otro municipio tres días a la semana, en bus, no sé qué, eran como tres horas, que tenía tres o cuatro horas para ir tres días a la semana y uno decía, a este trote, esta familia en un mes y ya no es capaz. Pero no, fueron dos años hasta que se abrió la oportunidad aquí en Barichara. De manera que sí, hay papás que estamos haciendo de alguna manera intentando hacer la tarea responsable, pero de tareas, le voy a dejar la palabra a Gabriel para que nos despida, para darle un abrazo muy fraterno y para que por favor padre de familia, vecino, tío, amigo, toda la comunidad se involucre con lo que tenemos que hacer esta semana para Barichara hábitos saludables. Bueno, pues padres de familia, hay tanto por hacer y hay tantas cosas. Lees un buen libro, es muy importante. Leas el caballero de la armadura oxidada de Fischer para hablar un poco de emoción y sentimientos. El alquimista de Pablo Coelho, para hablar de sueños, oportunidades, hermosa, el ave fénix, así como se llama mi grupo de autoayuda, fénix, fénix dejando huella, la transformación del ser humano. Pero como ustedes van a empezar a interactuar con sus hijos, los invito a que cojan, echen un poco de tarritos de agua en el congelador, consíguense los guacadillos que quieran y el próximo domingo salgan a caminar. Vayan y conocen de pronto la parte de Barichara que no conozcan. Salgan a la vía principal, vayan hasta donde más puedan, descansan, se hidratan, comen bocadillo y se devuelven. Llegan a la casa, descansan un poquito más, se bañan y luego hacer los quehaceres porque al otro día tengo que ir a trabajar. Pero comparta en familia. O sea, Gabriel nos dejaste dos tareas. Ah, es que el libro, es que el libro, el libro, ¿cómo le digo? Nos dejaste dos tareas, Gabriel. Ah, lo de la casa. Ay, pero es que, a ver, lo que pasa es que la primer tarea es una tarea diaria de por vida. Porque es que yo le digo una cosa, sus hijos, como mis hijos, van a ir a la universidad. De por sí ya la primera me salió a gracia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? No tuve que ir a cambiarle allá pañales ni nada porque desde pequeño le enseñé que ella tenía que hacer las cosas. Entonces, hoy en día me siento tranquilo que mi hijo puede ir a estudiar a cualquier parte, puede ir a trabajar a cualquier parte de Colombia. Y ella ya sabe cómo arreglar su casa porque va a ser una buena mamá el día de mañana. Entonces, yo le digo una cosa, enseñarle los oficios del hogar a las hijas y a los hijos es necesario para que sean unos mejores papás. O sea, esa no es una tarea para la semana. No, es para toda la vida. Para toda la vida. Eso es para toda la vida. Pero es que el compartir en familia sí es una tarea porque es que los perezosos somos nosotros los papás. Pero es que entiéndanos que sí, trabajamos de lunes a sábado, mediodía y luego llegar y... Mira, hoy por lo menos el partido. Más de uno preferimos ir a ver el partido que ir a verle los ojos a los hijos. Y tengo que ir a verle... Bueno, entonces yo le voy a ver los ojos a mis hijos. ¿Y el partido? No, tienes... En compañía se van a ver el partido. Ah, bueno. Eso es bueno. No, muchísimas gracias Gabriel. No sé si quieras decirle algo más a nuestra comunidad de Barichara y dejar la puerta abierta para que nos vuelvas a acompañar. Hemos aprendido tanto, tanto, tanto que... No, yo... A ver, ¿qué le digo? Yo le agradezco mucho a las personas tanto de Barichara como de fuera de Barichara que trabajan aquí porque la comisaria ha sido una persona muy importante en mi proceso. Ella me conoce, sabe que soy de Temple. La administración pasada para que conmigo también estuvieron muy bien, me abrieron la oportunidad para que... para llegar un poco al municipio. Mire, yo lo único que les digo es... Yo soy del Valle de San José, no soy ni siquiera de San Gil. Ok. Y de una u otra manera el interés mío es poder llegar a las comunidades que necesiten de mis habilidades y de mis conocimientos. Barichara está en un momento muy oportuno para poder educar a los papás en temas de sustancias psicoactivas. Y considero que Dios ha permitido que en mi persona y en mi fundación Reserva Moral estemos capacitados para trabajar este flagelo que se está cogiendo día a día y nos está percibando muchos jóvenes y muchas familias del sur de Santander, de Santander, de Colombia y del mundo entero. Entonces, hay mucho por hacer, queremos seguir trabajando, padres de familia, si necesitan comunicarse conmigo, si quieren de pronto alguna situación por algún hijo que esté pasando por algo especial, pues ahí en la comisaría de familia con la otra Rina o si no, al 318-615-9397. Ese número con mucho gusto me pueden llamar o por las noches nos podemos estar mandando mensajes de WhatsApp que es a esa hora que lo prendo para WhatsApp porque el resto de día lo tengo trabajando y entonces mientras estoy en la casa interactuando entonces también estoy a veces compartiendo para ir algunos mensajes y que Dios dé mucha fortaleza y muchas bendiciones en cada uno de sus hogares. Amén. Que así sea. ¡Suscríbete al canal!